Música Ubicada en el estado Miranda, a una hora y media de Caracas, se encuentra una tierra fértil, con frondosos árboles y abundantes manantiales, una finca con el nombre de Betania, santuario y escenario religioso, místico y turístico de reconocimiento mundial. El sector eléctrico conmemora la advocación de la Virgen de Betania a través de la fe, reconciliación y paz de nuestra Venezuela grande. 25 de marzo, 47 años de la primera aparición de la Virgen de Betania.